Y ahora vamos a cortar otra clase de patrones, en este caso es un papel más chiquito, un cuadro más chiquito, como pueden ver, lo hemos doblado a la mitad, así, el cuadro a la mitad, después a la mitad, después otra vez a la mitad, así. Así, ahora ponemos una grapita aquí y vamos a poner otra aquí, así, vamos a cortar ahora esperando que nos salga bien bonito este patrón. ¡Gracias! Ahora cortamos estas partes más chiquitas, así. ¡Gracias! 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 Vamos a ver que es lo que hemos formado aquí. que les voy a nombrar el diseño de los patrones revueltos, porque estos van a ser un revoltijo de patrones, ya que van a tener, unos van a tener el tamaño más grande que otros, otros van a tener el doblez diferente, entonces el doblez es diferente y las marcas van a ser diferentes también. Y bueno, espero que les guste. Cuando terminen su patrón, se les va a mirar así. Yo espero que les guste. Yo creo que se mira bien bonito. Bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.